En la gestión de la pandemia del SARS-CoV-2, la unidad de cuidados intensivos, y les presentaré dos casos clínicos atípicos. La presentación no existe, conflicto de interés, y empiezo pues con el índice, un poco la línea de la presentación. Un poco la introducción de la pandemia, el gestión que hemos tenido en nuestra unidad, tratamiento, pinceladas del tratamiento específico, casos clínicos 1 y 2. Entonces, bueno, como todos sabemos, el coronavirus vino a finales del 2019, un grupo de pacientes en la ciudad de Wuhan, China, y gracias a su mecanismo de transmisión, desde entonces rápidamente se ha propagado a nivel mundial, condicionando esto a una pandemia. La principal mortalidad de estos pacientes es sobre todo la neumonía que causa, distrés respiratorio agudo. Nosotros realizamos algunos estudios durante este tiempo, y un poco sobre todo desde el punto de vista administrativo. En nuestra UCI habitualmente se cuenta con 11 camas, 14 ventiladores y 3 de ellos son monitores portátiles también. Tenemos 7 médicos intensivistas para un ratio de atención de 1,5 por médico, y el porcentaje de ocupación habitualmente es entre el 60 y el 80%. Durante la pandemia se abrió 11 camas adicionales, una UCI extendida, para un total de 22 camas funcionales. Esto es una imagen que refleja un poco cómo se estuvo durante la pandemia. Muchas veces tuvimos que optar por más aparatos que pacientes, si ven ahí casi no se puede ver, pero esto no es lo habitual, pero si en alguna ocasión, si bueno, estos extremos. Entonces se adoptó una plantilla de 9 médicos intensivistas, 7 de los que mencioné anteriormente, y 2 a residentes de último año, R4 y R5. Se modificó el horario de atención, había guardias adicionales, se recibió apoyo médico también por parte del servicio de anestesiología, en este caso dos especialistas y un homólogo. El ratio de camas médicos para los intensivistas pasó a ser de 2,4 y el personal de enfermería también apruebe su cantidad para un ratio de camas pacientes enfermeras de 2 a 1. En total se ingresaron 47 pacientes, de los cuales el 89 fue por neumonía bilateral por COVID-19. El pico de ingresados ocurrió el 1 de abril, 20 pacientes ese día, para un rendimiento máximo de 181% de su capacidad. El porcentaje de ocupación, estos datos se recogieron en estos solo 3 meses, aparte de todos los que hemos tenido adicionalmente a partir de mayo del año pasado, y fue en esta proporción. El índice de rotación de camas fue de 1,5. Entonces, algunos de los datos que se pudieron recoger en estos 3 meses, del total de pacientes, 81% eran hombres, la edad media fue de 65 años. Caso particular que en Zamora, donde yo vivo en Castilla y León, la población es bastante envejecida, la escala de gravedad como el SOFA, el ingreso era del 6, el Apache de 14, la estanza media de estos pacientes era por 15 días. El 97% de estos pacientes recibió ventilación mecánica invasiva durante aproximadamente 14 días. En el 92% de los casos se diagnosticó de un síndrome de distrés respiratorio agudo por las escalas de Berlín y la indicación de terapia prono se dio en torno al 73% de estos pacientes. También se presentó fracaso multiorgánico en el 38% de estos pacientes y el 35% tuvo neumonía social y ventilación mecánica. La mortalidad intra UCI fue del 52%, muy alto, y la tasa de reingresos fue del 10%. Estos son datos de la primera ola en los primeros 3 meses de la pandemia. Entonces voy a tocar un poco los tratamientos antivíricos, bueno, tratamiento específico realmente, lo que hacemos y lo que hicimos al principio. Al inicio de la pandemia se utilizaron como parte del tratamiento estándar varios medicamentos con potencial acción antivírica. Actualmente no se recomienda ni el uso de cloroquina, mi droxicloroquina, el óptimo y el ritonavir, que es el caletra, la citromicina, ni otros antivirales. El único que realmente está probado, por lo menos aquí en España, es el Rendecivir. Sin embargo, tiene unas indicaciones muy específicas en pacientes más jóvenes, en fases iniciales de la enfermedad. Por lo tanto, estos pacientes y por tanto en la UCI no los solemos administrar. En cuanto al tratamiento corticoidea, nosotros seguimos sobre todo la línea de investigación del DEXA-RDS con los estudios del Recovery Group y recomienda el tratamiento corticoidea a una enfermedad grave o crítica, pero en las fases de enfermedad leve no lo recomiendo. El fármaco que más se ha estudiado es la dexametasona, aunque hay diferencia entre las dosis y los tiempos para utilizar este fármaco. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro hospital, en la plata de medicina interna, en la fase inicial ponen los bolos de 44 miligramos y nosotros al recibiría al paciente bajamos las dosis y usamos dosis de Recovery que son en torno a 7,2 o 6 miligramos. Este es el estudio para que lo puedan revisar, que está en Inglaterra, publicado en este año, en febrero. En el tratamiento inmunomodulador, ya todos hemos oído del tocilizumab. El tocilizumab, como sabemos, es un fármaco contra el IL-6, contra la interleuquina 6. Y en los pacientes que no se puede dar este fármaco o porque tiene interleuquina 6 baja, se han aprobado o por lo menos se han considerado otros tratamientos como el anaquimra, que es un antiinterleuquina 1 y el parisitinib. Esta es una tabla sacada de la Sociedad Española de Anestesiología, que pone un poco las pautas y qué situaciones se pueden administrar. En cuanto al tratamiento sobre la profilaxis antitombótica y la anticoagulación, nosotros también nos seguimos por la sociedad, por las recomendaciones de la Sociedad Española de Trombosis y Nostasia. De esta manera, consideramos que todo paciente COVID que ingresa a la UCI es un potencial riesgo para subir un evento tromboembólico. Nosotros adoptamos tromopofilaxis a dosis intermedias, que es a un miligramo kilómetro de peso, de noxaparina en este caso, y todos los pacientes son considerados siempre como posibles factores de riesgo. Y el soporte nutricional es muy importante en estos pacientes. Estos pacientes, recordar que se llevan mucho tiempo con ventilación mecánica, tienen mucha sedación, requieren de miorrelajantes. Todo esto debilita sobre todo el estado nutricional. Las fibras musculares, hemos visto pacientes que están totalmente depletadas. Así que el tratamiento nutricional también es muy importante. Y hay guías de la ESPN y la ASPN también, americana, que recomiendan ciertas actuaciones sobre este tratamiento. Entonces, en conclusión, sobre esta primera parte, el aumento realmente de los recursos materiales y humano, también fue necesario para la atención de los pacientes críticos. En nuestra unidad se duplicó nuestra unidad de 11K más a 22K y también una ocupación máxima de 181%. Fue escaso el recurso humano, la demanda era altísima, y sin embargo, tuvimos unos resultados, digamos, en la primera ola, similar a otras series reportadas, aunque la mortalidad de la primera ola fue por encima de 35 o 40%. A continuación, presento algunos plazos clínicos que son muy llamativos y entre medias intentar explicar un poco algunos de los procedimientos que solemos hacer o estamos habituados a hacer en la unidad de cuidados intensivos. El primer caso se trata de un paciente varón de 55 años, sin antecedentes de interés, salvo la apnea del sueño, y no tiene un tratamiento habitualmente, es independiente para las actividades de la vida diaria. Y el peso, no lo he puesto ahí, pero sí pesaba en torno a 125 kilos. Yo sé que es el tema de libras en Guatemala, pero bueno, ya se podrán imaginar, pesaba mucho el paciente. Este paciente ingresa en medicina interna el 23 de octubre, cuando lleva más o más una historia de 5 días de evolución con fiebre, mal estado general, también asociados síntomas gastrointestinales, con diarrea. Estando en la planta, recibe tratamiento con tosivizumab, en este caso, y 3 bolos de dexametasona, y a pesar de eso, empieza con mala evolución clínico-radiológica, se le pone la oxigenoterapia nasal de alto flujo, que ha sido bastante importante en esta pandemia. Sin embargo, a pesar de ese tratamiento instaurado, el paciente continúa fracasando. En resumen, son 42 días de ingreso. Cuando llega a nuestra unidad, ya tenía todo el tratamiento óptimo, no invasivo, y dado que continúa con un aumento de trabajo respiratorio y de saturación, se decide intubación de forma programada y conexión a ventilación mecánica. Tuvo un primer período de ventilación mecánica del 30 de octubre al 5 de noviembre, más o menos 7 días. Recibe en este momento, dos ocasiones, maniobras de reclutamiento alveolar, que es en posición de cubito prono, a la cual también tenemos algunos criterios, algunas indicaciones, y realmente las contraindicaciones son pocas, y no todas son del todo absolutas. Sobre todo, nos guiamos siempre con las recomendaciones de los últimos grupos de la DSNEP. Y bueno, por ejemplo, la relación PA2-FI2, que es la mejor conocida como la PAFI, por el dato 150, que es un distrés grave, con FI2-2 arriba de 0,6, y PIP altas, encima de 5. Presiones altas en el respirador, una hipoxemia refractaria, que no existan contraindicaciones para hacer la maniobra, y un inicio precoz durante mínimo 16 horas. Nosotros intentamos, por temas de tiempo, dejarlos un poco más. Estos son dos de las, bueno, son dos videos de las maniobras de cubito prono. En el de la izquierda, sí pueden ver, se está supinando un paciente, es decir, volverlo a poner boca arriba. Y en el de la derecha, se está empezando a hacer la maniobra del de cubito prono. Lo que nosotros solemos hacer es poner tres almohadas por encima de los pacientes, cubrirlos por completo, siempre que el que lidera la maniobra es el que está en el tubo rotarquial. Al hacer la envoltura, digamos, y una vez dirigido por el que está en el tubo, se decide lateralizar del todo hacia la cama y voltearlo de forma sincronizada para que no haya ninguna complicación. Nosotros creo que en toda la pandemia hemos tenido una extubación accidental y, bueno, me parece bastante baja, la verdad. Si dan cuenta, ahí se está volteando al paciente y una vez estando en la esquina de la cama, dan la orden y ya lo podemos voltear. Lo importante es monitorizar inmediatamente al paciente y volver a conectar todos los móviles. Entonces, siguiendo con el caso clínico, el caso clínico continúa que el séptimo día se decide extubar por buena progresión, sin embargo, fracasa por mala mecánica respiratoria y tiene mucha debilidad muscular, se vuelve a realizar otra intubación, esta vez con un tubo un poco más grande, un tubo el número 9, ya que en la actuación previa algo de fuga tenía en el ventilador. En el segundo episodio, nuevamente se realizan dos terapias prono, una mejoría progresiva, no tanto como la primera, y una segunda extubación programada también a los 17 días de ingreso. Sin embargo, continúa progresando de forma tórpida, por así decirlo, se mantiene con el alto flujo nuevamente, ya había estado extubado la segunda vez, y empieza a fracasar nuevamente por patria muscular. Después de dos extubaciones fallidas, se decide al 19 día de ingreso realizar una tracostomía quirúrgica por parte del servicio de torrino. Estas, las tracostomías las solemos hacer nosotros en la unidad de plazo intensivo, la hacemos de forma pericultánea, pero las características de este paciente no lo permitían. Los pacientes fue cortos, obesos, que realmente era mucha dificultad quirúrgica. Y bueno, a partir del día 18, inicia nuevamente con deterioro a nivel respiratorio, con pafis por debajo de 70, con hipoxemia refractaria e hipercarnia sostenida, que esto es muy importante. A este punto llegamos y básicamente nos quedamos sin armas con qué tratar a nuestro paciente. Si nos vamos al algoritmo de la RDSMED, en este momento ya estamos incluso considerando valorar a este paciente para una terapia extracorpórea, lo que se conoce como la ECMO. La ECMO tiene sus contraindicaciones e indicaciones bastante específicas. En nuestro servicio, en nuestro hospital, no tenemos ECMO, son hospitales de referencia aledaños a los que podemos referir a los pacientes y ellos también tienen sus criterios de inclusión para estos pacientes. No hay mucho equipo, pero que se intenta como que escoger cada paciente. En este caso, nuestro paciente ya tenía más de 10 días de ventilación mecánica. Es verdad que era menor de 65 años, pero muchas de las características de este paciente no permitían ser candidato para esta terapia y se nos fue negado. Entonces, nos teníamos que buscar básicamente la vida. Nosotros teníamos un equipo que ahora se los voy a enseñar en otro video. Lo decidimos conectar a una extracción de esta corpórea CO2, que es mejor conocido como el ECOR2. Tuvo un buen resultado inicial, logrando disminuir significativamente los niveles de CO2. Tras 24 horas, también tiene la complicación de que estos filtros, como cualquier filtro de modialisis, se puede coagular. No lo decidimos volver a poner debido a que el problema inicial de este paciente o principal era la hipoxemia refractaria y este equipo no oxigena. Siguiendo con el caso, este paciente continúa con una inestabilidad hemodinámica, requiere de transfusión de sangre, aportes de fluidos más altos, más activos, en este caso no de la adrenalina, y ya un poco a la desesperada empezamos a poner corticoides que no están en un estudio a 2-7 miligramos por kilo. Bueno, este es el equipo que nosotros tenemos en una unidad. Este es un equipo normal de hemodiafiltración benomenosa continua. También tiene otras terapias, ultrafiltración lenta, el SCUF. Bueno, esto lo que nosotros hacemos es poner un filtro normal de diálisis y en línea, en esta parte de aquí posterior, van a ver otro filtro que es el extractor de CO2. ¿Para qué sirve este extractor de CO2? Este es una fase inicial, es donde está mejor recomendado, porque nos permite hacer una ventilación mecánica ultracrotectora. Si nosotros ventilamos a los pacientes en un inicio que tienen presiones altas en el respirador, según los criterios del distrito respiratorio agudo, debíamos de ventilar a los pacientes con un volumen tidal en torno a 4 a 6 mililitros por kilo. En este paciente 120 kilos, pues no podíamos optar por tanto volumen. Si yo le pongo menos volumen en el respirador, para los que probablemente no estén acostumbrados o no estén habitados a usar ventiladores, si yo bajo un volumen tidal en un respirador, eso condiciona a que el paciente va a empezar a retener carbónico. Si yo le subo la frecuencia, esto me ayuda a lavar ese carbónico. Muchas veces no somos capaces de sincronizar el volumen con una buena frecuencia. Para eso necesitamos estos aparatos, que es un paso intermedio entre el ECMO y la ventilación mecánica, para poder conseguir esos resultados. Este, como ya les digo, no era el paciente ideal, pero bueno, aún así se aplicó porque no teníamos mucho más opción. Bueno, esto es un esquema, básicamente, de la importancia de la hipercarnia. Este es un tratamiento escalonado de la Air 10Net. Cuando tenemos un distrito respiratorio con Pafis por debajo de 200, lo que empezamos a hacer es iniciar con una ventilación mecánica protectora. Si a pesar de esto no mejora, intentamos mejorar esta mecánica ventilatoria a través de PIP y volumen tidal, o volumen inútil en este caso que sea mayor para tener un buen resultado. Si a pesar de esto seguimos teniendo Pafis por debajo de 200, empezamos a hacer reclutamiento escalonado, en este caso sería con PIP. Si con esto no mejora, vamos ya a la terapia prono. Y si de último paso no mejora, pues vamos a la ECMO. Es un tratamiento escalonado y también depende de la severidad. Si desde un inicio tenemos pacientes que no responden a las medidas iniciales, directamente pueden ser candidatos para ECMO. Este es el apartado que les acabo de enseñar previamente. No está aprobado realmente porque es relativamente nuevo, pero fisiológicamente sí que nos permitiría hacer una ventilación mecánica protectora. ¿Por qué es la importancia de la hipercarnia? Pues miren, la hipercarnia, por ejemplo, a nivel cerebral produce vasodilatación, pero pulmonar, vasoconstricción pulmonar, aumentando la presión propiamente pulmonar. A nivel cardíaco aumenta la poscarga del ventrículo derecho. ¿Esto qué condiciona? Que si yo aumento las presiones, me va a ocasionar un corte pulmonar en el distrito respiratorio, produciéndome también arritmias por aumento de la poscarga y esto aumenta la mortalidad. Entonces, es importante. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una ecocardiografía. En la imagen A es una pica al cuatro cámaras donde vemos dilatación de las cavidades derechas, sobre todo en la aurícula derecha, que estos son datos o signos de hipertensión pulmonar. En este caso tenemos un paráctenal eje corto donde vemos un desplazamiento del septo interventricular, es el ventrículo izquierdo, que esto no debería ser, no debería estar aplanado, debería ser en forma ovalada. Y esto lo que nos traduce es una sobrecarga de presiones del ventrículo derecho. Estos son causas del distrés y lo que causa patofisiológicamente a nivel pulmonar. Conceptos rápidamente, conceptos técnicos y fundamentos de la ECOR-2. Esto es más simple que la ECMO. Es poner un catéter muy parecida, complejida a una diálisis convencional. Se necesita un catéter más gordo, por así decirlo, de French en torno a 14 por lo menos, porque vamos a necesitar flujos en torno a 350 mililitros por hora. Este es un estudio que se está llevando a cabo, que es el Supernova, en cuanto por parte de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva. Y bueno, es lo que dicen. No está todavía aprobado, pero se puede beneficiar de algunos pacientes de estos procedimientos. Este paciente finalmente, al quitarle el filtro, continúa con mala evolución. Todavía se decide hacer ya finalmente dos terapias prono más. Y de repente el paciente empieza a evolucionar favorablemente. Empieza con un winning bastante lento para una sedación de RAS-3. El paciente empieza a despertar progresivamente. Ya le había ayudado a la traqueostomía, que esto nos ayuda siempre a avanzar con los pacientes. Y de hecho le llegamos a poner el alto flujo. Como saben, el alto flujo tiene las cánulas nasales y un adaptador para las traqueostomías, que nosotros lo solemos usar mucho, sobre todo para edificar y unificar las vías aéreas. Entonces, se logra decanular sin complicaciones y se va de alta en buenas condiciones o por lo menos condiciones bastante aceptables. De todas las complicaciones, tuvo una bacteriemia por un enterocopo fecalis, tuvo mucha antidioterapia, nutricionalmente estaba muy depletado, pero bueno, el paciente se ope y hoy por hoy ya está caminando. Y bueno, ya para terminar, este caso es un poco más corto. Es un paciente de 67 años, antecedentes personales diabéticos, con síndrome de glifro proliferativo, un síndrome de Addison y exhumador. Este paciente es de la primera ola y se van a dar cuenta de la diferencia del tratamiento por COVID. Tenemos algunas preguntas que nos ha hecho el público. No sé si... ¿Me escucha, doctor? Yo la escucho muy bien. ¿Me oyen ahí? Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, una de las preguntas por Sergi Campos es, ¿cuáles son los retos más grandes que han enfrentado los intensivistas durante la pandemia de COVID-19? A ver, la verdad es que esta la leí justo cuando estaba viendo la charla y es bastante amplia porque sobre todo el mayor reto es lidiar con la frustración que nos puede generar, sobre todo yo lo que he notado más es que debido a la demanda o la cantidad de pacientes que se han tratado en el último año, uno no es capaz de dedicarle el suficiente tiempo a cada paciente. Y eso realmente frustra mucho porque es verdad que uno casi que va y llega a las guardias a hacer lo que se pueda, a apagar fuegos y realmente eso es lo que más nos condiciona. Aparte de la frustración de ver a estos pacientes que al principio empiezan a mejorar, luego se estancan y son pacientes que duran en la UCI por lo menos, como lo vieron en el estudio, torno a 15 días el que mejor va. Y hemos tenido hasta, digamos, en nuestro servicio fue hasta 85 días el que más tuvimos ingresado. Entonces, mucha frustración. Eso es uno de los retos de estar nosotros psicológicamente bien adaptados, digamos, y bueno, entre otras cosas, que hay mucha dificultad también. Muchas gracias, doctor. Y creo que sí ha sido un reto para todos. ¿Cuál es su opinión con respecto al uso de la ivermectina para COVID-19? A ver, la ivermectina desde el año pasado empezó a sonar mucho como muchos otros medicamentos, como la hidroxicloroquina, como la citromicina. Y realmente los estudios o los, por lo menos los que yo he tenido un poco de acceso, son estudios in vitro. Las dosis que se deberían de usar para ser efectivo son básicamente por 300. Entonces, en pacientes creo que todavía no hay estudios. Y por lo menos nosotros aquí en España en ningún momento llegamos a usar la ivermectina. Usamos otros medicamentos, inmunomoduladores. Pero la ivermectina como tal nosotros ni la recomendamos, ni tampoco estamos mucho a favor del uso de ellos. Muchas gracias, doctor. ¿Qué medidas diferentes han tomado o van a tomar con esta segunda ola? Bueno, nosotros ya vamos por la quinta. Y sí es verdad que nosotros hemos cambiado en cada una de ellas, intentando coger siempre las mejores versiones, digamos, de cada una, retomando las experiencias. Y el tratamiento, la verdad es que poco se ha avanzado. Hemos cambiado también, sobre todo, modalidades de ventilación mecánica, que muchas veces en estos pacientes al intentar despertarlos todavía necesitaban mucho soporte de oxígeno. Y hemos ido mejorando en sobre todo los tiempos. Y ahora mismo se ha notado, de hecho, hoy por hoy tenemos también la UCI llena, y el 50% de ellos están vacunados. La vacuna, la vacunación, que eso ya es un tema para otra conferencia, nos ayuda a que la gravedad de la enfermedad sea más leve. Entonces, claro, nosotros, eso nos da margen, digamos, para todas las terapias que solemos poner en la UCI. Muchas gracias, doctor. Y esta pregunta es un poco más personal. ¿Cómo ha logrado usted mantenerse al día con toda la información nueva y cambiante del COVID? A ver, eso es necesario. Eso nosotros, a pesar de que estamos cansados, digamos, de toda la situación, como todos muchos, es nuestra obligación estar siempre al día. Tenemos un comité científico en el hospital en el cual nos reunimos con cierta peridiosidad. Y es importante estar al día. Nosotros, todos los jueves, por ejemplo, nos juntamos en la biblioteca antes de empezar la sesión con compañeros de farmacia, de otros departamentos con medicina interna, con el servicio de infectología, con todos. Y que cada uno va aportando lo que ha ido revisando. Entonces, eso nos da mucha retroalimentación. Es muy difícil porque hoy en día hay muchísimos estudios. Hay que saber escoger qué estudios leer, porque si no, uno pierde el tiempo. Así que eso es complicado también, estar al día con todo esto, porque no todo es COVID. A nosotros nos siguen llegando pacientes con pancreatitis agudas, con infartos, con shock cardiogénicos, etc. O sea, no todo es COVID. Y es difícil estar al día no solo de una cosa, sino que de todo un poco. Muchísimas gracias, doctor. Hay muchas más preguntas que yo le haré llegar. Y tal vez usted nos pueda ir contestando poco a poco por sus distintas redes sociales. Pero muchísimas gracias por el tiempo, por su trabajo y por su conferencia. Yo creo que todos nos llevamos pues un poquito de toda la información que está cambiando, como bien lo preguntaron. Y muchas gracias, que al principio de la presentación no pude agradecer porque se me grabó mal. La verdad es que muchas gracias a la organización, a todos ustedes por estar presentes y por atender a la charla. Y a todos los organizadores de este evento, que espero que hayan más. Así que para mí es un honor volver a aportar un poco de granito de arena al alma materna. Gracias.